Los familiares de los heridos en el accidente de Tambillo este viernes piden mayor explicación por parte de los médicos. Ellos temen por la vida de sus seres queridos. En el hospital del norte de El Alto aún permanecen ocho personas heridas. Dos fueron dadas de alta. Ocho personas murieron luego de un accidente en la carretera La Paz de Saguadero, a la altura de Tambillo, donde colisionaron un minibus y un taxi. Las familias reclamaron por una mayor atención ya que los heridos corren peligro y necesitan ayuda. La familia correteamos por allá, pero lamentablemente no hay una atención buena. No toman interés. Este que han hecho llegar, solo calmantes, calmantes están poniendo. Nosotros como familiares estamos exigiendo que los doctores, por favor, que pongan una solución, porque Luis Carita no se ha empeorado. ¿Qué vamos a hacer? No dan la firma para el traspaso tampoco para ir a otro médico. Son dos costillas que están rotas y el estómago que no puede aguantar. Solamente que están como a la familia que están reclamando, solamente es un calmante. Sí, están en riesgo porque no hay atención, la inteligencia médica aquí mucho existe. El figurado estaba en el viaje de Tambillo, aquí está y la hija también está. Recién le hemos hecho curar todo eso. ¿De quién se trata? De mi sobrina, mi hermana. ¿Qué se llama? Julia Lusco. Ruben. ¡Gracias! Ahloba.